Música 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 Me encuentro aquí en la ciudad de México Algo que tal vez muchos de ustedes No habían pensado pero pues si Se hizo posible, no mas porque quiero romperle Su madre a pinche Franco Escamilla No mames El escorpión dorado va a pisar Televisa No Tantas veces se han bajado los calzones conmigo Que ya le agarraron hasta el gustito Vamos a hacer 100 mexicanos Dijeron con otro de mis pinches súbditos El pinche Adrián Uribe Pero, ah, eso me lo han pedido mucho El Adrián Uribe como el pinche Vitor No vamos a estar con el Vitor A ver si se quiere subir al volante próximamente El Vitor, pero en lo que eso Sucede o no, vamos a su pinche programa De 100 mexicanos Dijeron Porque también pinche Nahual le ponen Dijeron, vamos a romperle su madre A pinche Franco Y también nos pidieron para unas familias Entonces vamos a ser capitanes de los equipos A ver que tal se pone Ya llegué Pues ya, pues ya me pueden abrir si quieren ¿Cómo? No tengo mascaras, así es mi cara Pues así es mi cara ¿No conoce el super escorpión dorado? No Entonces Me dijeron que no me moviera Me dijo un tal Emilio ¿Lo conoces? No, no puedes pasar ¿Cuánto a que sí? Está yo memorando mi pato Ah, pues ahí está, ahí te lo van a traer Memorandum Por eso nadie los quiere A los cabrón Gracias, gracias por portarte más decente que tu compadre Muchos meses después Gracias Muchas gracias Y si pasamos Tengo la impresión que alguien nos está siguiendo Ten cuidado porque hay un cabrón que nos está siguiendo allá atrás Genio del beso Genio del beso, no mames Empiezo con el genio del beso operado Aislin cuando se dejó la barba No mames, nada más falta que llegue un pinche delincuente como el borrego Nava o alguna chingadera Ah, que pasó cabrón ¿Cómo estás? Una máscara puesta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pendejo? Hace mucho que no te veías obrio La última vez que nos vimos pinche escorpión fue en el mundial de Rusia ¿A poco? ¿Tú estabas ahí? Sí, no me había... Ah, estabas jugando de balón, sí me acuerdo Mira, va a pasar el pinche actor ¿Qué tal estás guapo este güey? Yo porque lo veas gordo Se pasan pelota con mi baledor ¿Qué pasó hijo de pinche madre? Es un escorpión dorado Hace mucho que no te veía cabrón ¿Carnal cómo estás? Bien, ¿y tú güey? No, yo la neta te admiro el resto ¿Me admiro? Te admiro el peluche del estuche Oye pinche Vítor me han dicho a un chico de veces que te subas al escorpión al volarte Ah, pues invítame carnal Porque fue el pinche Adrián Uribe Pero este güey es más fifí Yo soy barrio Es fifí y mamona Exacto Me cagó los huevos No me digas Me cagó ¿Sabes cuántas cosas se me perdió de una pinche camioneta después de que sirviste? Caray, a ti te tengo confianza porque tú eres humilde Soy barrio carnal, soy barrio Aunque ya te veo como muy brillosito Porque me saqué la lotería con el pinche albertano pero soy humilde Ah bueno No traigo, ahora sí que corre pulque de guayaba en mis venas total Espérame, espérame, va a pasar ¿Pase usted señorita? ¿Cómo estás Ana Bocó? No, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto ¿La canción Dorado Ana Bocó? ¿Pamochitimo? Mucho gusto de conocer ¿Tú ya me conocías? Ya A huevo Obviamente Camerino Navi Ah, ahí te veo Mi número de la suerte es el 8 ¿Qué pasó cabrón? No sabía que había alguien aquí adentro No te apures Si no, no hubiera hecho ese escándalo Tu número padre nada más ¿Cómo estás? No, 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 la espalda Si no jugamos a las pataditas ¿Cómo estás Ana Bocó? Bien, ¿y tú? Hola, ¿cómo va todo? Bien, gracias a Dios Qué chingón Hace mucho que no te veía Pues hace que unos meses Unos meses ¿Ya terminamos? Ya terminamos Órale, a la verga, ten tu chingadera Órale ¿Tienes de casualidad por ahí sexoservidoras que...? Brian No ¿Qué? No me pagan con gente El señor necesita una... ¿Tú aflojas o tú consigues? No, él afloja Ah, bueno Una tirambarga Miren, este es un camerino De Televisa ¡Ay! Hasta colchoneta Aquí para... Pues déjame, para aquí ¿No hay una señorita que nos pueda pasar un cojín? Porque no hay... Necesita un cojín ¿Qué pasó pincho al capole? Lo que logro yo traerte estas instalaciones, ¿no? No es más porque manejas buenas morras, cabrón, ¿sí, no? Es para que veas tu tamaño Ya me voy No me... Te estoy esperando en mi camerino ¿Qué pasó? Pírame, estoy atendiendo acá Mi carnal Hace mucho que no te lo veía Pero espérame... Ahorita se va a poner bueno No, yo no voy a esperar a nadie, ¿eh? Bueno Te veo en la casa Tiene que intercambiarse ustedes teléfonos, ¿eh? No, no, no hace falta Te espero ahí Ah, ok ¿Me das la ubicación? No, ya la... No nos hagamos Te toca tener la cama, ¿eh? Ok, con permiso Perdón, no puedo saludar a mis rivales ¿El contrincante? Vengo a matarlos psicológicamente No, uno, dos... Y ya te equivocaste Porque era cero, uno... Los estoy matando psicológicamente 16 Y luego sigue Cuando piensas que vas a contestar bien Duda Duda, piénsalo bien Deja que contestemos primero Y ya está bien ¿Cuál es el premio cuando nos toca a nosotros? A nosotros... A mi gente a 100 Yo soy rico Yo no necesito dinero Uno, dos, tres, cuatro... Cinco... Dos, tres Dos, tres Cuatro Los voy a pedir por favor, gracias Me da mucho gusto que me reciban con tanto amor Pero tenemos dos invitados muy importantes, no quiero que se sientan No quiero que se sientan, entonces no me aplaudan más que a mí, que a ellos, es buena onda ¿Por qué traes el saco de Carmelita Salinas del Vito? No es el que ando para eso más ¡Pero no te ves! ¡Pero no te ves! ¡A huevo! Tantos súbditos reunidos, me da gusto Y es muy evidente que yo tengo más fans que cualquiera de estos p***es, ¿estamos de acuerdo? Perdón, si dije grosería, si no lo entienden Pregúntenle a sus hijos qué quiere decir ¿Están divinciendo familia bonita? ¡Siii! Oye, no, no, no conocía el gato, ¿no? No, yo no estoy agotando, yo estoy agotando ¡Ah, no! ¡Ah, bueno! ¡Saya payaso, eh! ¿Qué es lo que te da a la fuerza? No, que está escuchando, yo estoy agotando ¿Sabes de cuánto nos tocan? ¿Cómo ves? ¡Sola! ¡Sola! Animal que se trepa a un árbol ¡El chango! ¡El chango! ¡El chamo! ¡Las cañones, Scorpio! ¿No diste mi respuesta? Y tu referano... ¡Muy bien! ¿En qué año de primaria estás recordado? Porque falta mucho en la escuela, porque se va de pinta. Porque trabaja, dice Franco Escamilla. ¿Estará esta respuesta? No. ¿En qué año? ¡Muy bien morado! ¡Escamilla Morado! ¿Cuándo te ha pedido tus bicicletas? la necesidad de echarnos una lucha más que la contracabellera la necesidad de echarnos una lucha más que la contracabellera la necesidad de echarnos una lucha más que la contracabellera me salió la versión del gran silencio que pegan los niños en la pared mocos me gustó la de los mocos es que ellos no son de los que lo pegan en la pared son de los que los comen no es que una vez una vez yo tenía una novia y le di un beso me dice vitor el chicle que me pasaste no tenía sabor le digo no cual chicle es de que tengo gripa yo no entendí porque el gargajo no tapamos las respuestas pasa a tus lugares muchas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias por haber estado con nosotros gracias por haber estado con nosotros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!